Seguimos compartiendo nuestro programa de día martes, aquí en Mejor de Mañana y ya estamos listos con nuestro próximo invitado, Rodrigo Kohn. Le damos la bienvenida para contarles sobre el campeonato, este concurso que se viene para conocer quién es el o la mejor sommelier de Argentina. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, muchas gracias. Un placer y bueno, feliz y orgulloso de poder ser sede en Mendoza por primera vez. A ver, ¿dónde si no? Sí, sí. Una gran provincia y bueno, tenemos grandes profesionales compitiendo por primera vez en Mendoza y bueno, hay 28 participantes que van a concursar por ser el mejor sommelier de Argentina y representar a Argentina en el mundo porque luego van a competir por el sommelier de las Américas y después el sommelier en el mundial que ya hemos sido sede en el 2016, un hecho histórico acá en Mendoza, así que bueno, de parte de la asociación, hace 20 años que está la asociación Argentina Sommelier y nueve ediciones del mejor sommelier de Argentina, teniendo a ocho mejores sommeliers de Argentina mujeres y a un mejor sommelier de Argentina varón. Y bueno, nada, este nuevo certamen para nosotros es muy especial, como mendocino, yo sommelier mendocino y un montón de profesionales, colegas y amigos nuestros. Estamos deseosos que esto arranque ahora el 23 al 26 de noviembre. Vamos a tener masterclass, seminarios, es un momento único donde se reúnen toda la sommeliería argentina, vienen de toda Argentina hasta 200 participantes, así que bueno, es para nosotros un orgullo. Y además de eso, bueno, después se hace una feria donde juntamos más de 90 bodegas en la nave cultural. Ahí vamos a tener a todo el equipo, a todos los sommeliers, y donde se van a decir los finalistas que van a concursar y que van a participar luego, el día 26 de noviembre a las 10 de la mañana, en el Teatro Mendoza, el renovado Teatro Mendoza. Estamos felices que la provincia también ha apoyado a la sommeliería, entiende que somos los comunicadores y que venimos a sumar a esta industria vitinícola que, bueno, tantas alegrías y tantos premios internacionales nos han dado. Rodri, te pregunto, ¿qué implica ser el mejor sommelier? O sea, hay un jurado, ¿qué se evalúa? ¿Cómo uno se convierte en un buen sommelier? ¿Qué es lo que se pone a prueba? Esta competencia es muy linda porque se divide como en tres o cuatro fases. Una es la parte del conocimiento, que por medio de un examen con un montón de preguntas, ahí en ese examen vamos a ver las cualidades en cuanto a la geografía, a la historia, a las regiones. O sea, hay que estudiar mucho. Mucho, mucho, se estudia muchísimo. Esa es una de las primeras instancias. Después tenemos una instancia donde ven las aptitudes y las cualidades en cuanto al servicio, cómo destapar un corcho, qué tipo de destapador tiene que utilizar, espumosos, en qué momento servir, servir a 20 personas con una sola botella y que alcance y toda a la misma medida. Ah, te crees el cálculo. Mucho bagaje, claro. Sí, 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 mucho conocimiento y las habilidades del servicio. Después de eso, obviamente un montón de preguntas capciosas para ver qué habilidad tenés. Por dar un ejemplo, te dan una carta, una región y una añada y vos tenés que identificar si realmente es la correcta o si fue un año que no se hizo ese vino. Ah, tenés que saber un montón. Y no solo de vino, whisky, vodka, gin, ginebra, jegermeister, un montón de bebidas, café, té, infusiones, te ponen todas ciegas, esa otra instancia... O sea que se vienen preparándose un montón. Sí, sí, sí. Y a la hora de degustar, ¿hay alguna instancia que tenga que ver con eso? Sí, correcto. En semifinal y final también vos pones catas ciegas, en esa catas ciegas vos tenés que tener 10 copas, esas 10 copas pueden tener cualquier tipo de bebida del mundo, y que tiene que ser el varietal, todo. Ay, me encanta, qué divertido. Sí, es complicado. Qué divertido probar tanto vino. Aparte, bueno, como ven ahí en las imágenes, ahí está en la final de la última edición. Si ustedes ven, eso fue increíble en los Cine del Arte, en Buenos Aires, y con todo el conocimiento, la puesta a punto, ahí, bueno, esas fueron las tres últimas finalistas, y Valera Gamper, que se ve en imagen, fue la ganadora. Y realmente, bueno, un nivel de calidad técnica tenés que tener, de velocidad y de nervios de acero, como digo yo. Por supuesto. Porque hay un montón de sommeliers de todo el mundo observando, bueno, hay jurado, en este año viene un jurado internacional, que es una francesa, que es Master, Master Sommelier, que es un MBA, una categoría de calificación muy importante para nosotros. Así que, bueno, está todo listo para esta gran fiesta. Rodri, recién hablabas de la calidad, de la importancia, y siendo uno de los primeros sommeliers de acá de la provincia, estando en la organización, ¿cómo ves el nivel de Mendoza en estas distintas ediciones? Ha ido creciendo, ¿cómo nos ves posicionados como provincia, más allá de ser una provincia vitivinícola? Sí, por supuesto, nosotros en las últimas ediciones hemos crecido muchísimo, es más, en el último concurso que se hizo en Buenos Aires, participaron tres mendocinos con muy buenas posiciones, estando en el top 10 de ahí de los concursantes. Y bueno, en este año también tenemos varios concursantes mendocinos, va a haber una posición muy linda y se vienen preparando, yo vengo ayudando a algunos de los chicos en esa formación, y bueno, espero que toda la fuerza y todos los éxitos para tener un representante mendocino en el premio mayor, en el mejor sommelier de Argentina. La próxima tenemos que hacer una cata ciegas acá en el programa. Clave, no le vamos a pegar ninguna, pero que vamos a disfrutar. Capaz que sí, claro, capaz que nos sorprendemos. ¿Vos tenés buen paladar como para identificar? No, no me atrevería a decir tanto. Yo siento gusto, ah, y te dicen vainilla, que eso es buena. Sí, amadera, ciruela, tenés mucho. Acá hay manzana verde, vos así, ¿en serio? ¿En serio? Pero impresionante la cantidad. Es un entrenamiento, sí, sí. ¿Cómo se entrena eso? Mira, primero la respiración, después es conocer tu paladar, es conocer tu boca, hay un montón de papilas gustativas que son los receptores de cada uno de los gustos en la parte de la boca, pero en la parte del olfato también es ejercicio, como un entrenador, bueno, como en el fútbol o como en cualquier deporte, nuestros músculos son el olfato y el paladar. Entonces, bueno, uno se va alimentando adecuadamente, uno va haciendo un montón de ejercicios para llegar y optimizar. Y recuerden que, hablando de recordar, son reminiscencias, son recuerdos olfativos. Por eso vos tenés que estar muy concentrado, empezar lo que yo siempre digo a todos los chicos, los alumnos cuando empiezan esta carrera maravillosa, es, bueno, acá estamos sintiendo todos los aromas de la cocina, fantástico, y eso, tener la habilidad de estimular el olfato. Sí, para, y Rodri, ¿cómo hacen? Acá, una pregunta que creo que mucha gente te deba hacer, para no pasarse de rosca. Porque si llevó degustando unas 10 copas, y ya empezá como medio que... Bueno, acá tengo la respuesta. El aliado. Ah, agüita. ¿Cada cuánto va el agüita? Yo, mirá, ando todo el día con agua, porque nosotros no nos damos cuenta, pero bueno, el alcohol también nos deshidrata, y más en una provincia de Colombia, como Mendoza, así que es hidratarse muchísimo, consumo responsable. Perfecto, sí. Y somos profesionales de esto, entonces entendemos que hay un límite, y bueno, yo por lo menos en mi caso tomo muchísima agua, dos o tres copas por una copa de vino. Ah, bien. Además no siempre se ingiere, no siempre se traga el vino. No, 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 nosotros solo con un sorbito ya estamos. Muy bien. Impresionante lo que va a suceder entonces, este fin de semana en Mendoza, bueno, no, a partir de mañana en realidad, y hasta el fin de semana en este concurso para conocer quién es el mejor sommelier de la Argentina. Mendoza tiene todas las chances, te digo, hay grandes profesionales, así que ojalá se quede en casa el título. Claro, pero por supuesto. Nos los merecemos, cómo no. ¿Se puede ir uno como público? Sí, por supuesto, ahí tenemos un link, si ustedes ven en la pantalla está el Instagram nuestro de la Asociación Argentina Sommelier. Perfecto, ahí está. Están en los dos momentos que puede participar el público, puede ser en la feria, ahí se inscriben en ese link, y también en la final, que va a ser maravilloso. También vamos a tener por streaming para todo el público que no pueda ir y que quiera vivirlo, por streaming para todo el mundo, va a estar, ya que, bueno, Argentina también tiene una importancia a nivel mayúsculo en el mundo con el tema del vino y la comunicación de los sommelieros, así que está todo listo para esta gran fiesta. Próxima vez que nos visites, Rodri, tiene que ser con una cata sigas y nos haces como una clase también. Por supuesto, hacemos un marido. Acepto, ¿sí? Hacemos un marido, la habito prepara un rico plato. Listo, y nos preparamos temas, que sean todas las mañanas. Todas las mañanas, una cata. Hablamos de otra cosa, por supuesto. A catar no, vamos a catar de vino. Muy bien. Rodri, muchísimas gracias. Un placer, Rodri, por ayudarnos a la comunicación.